Hola, buen día. Sí, lo que hicimos fue a través del área de comunicación hacer un llamado a toda la comunidad a colaborar, a solidarizarse con estos hermanos que fueron afectados por las inclemencias del tiempo y bueno, por esa gran crecida del río que no esperábamos. Así que bueno, el pedido está, hay gente que ya se ha hecho presente trayendo sus donaciones. Lo que han traído están acá y estamos esperando que la parroquia que se está haciendo cargo de atender a estas familias sea la que nos solicite qué cosas hay que llevarle o que necesiten. Bueno, la parroquia es Nuestra Señora de Belén, San José Esposo, ¿es así? Sí, la parroquia Nuestra Señora de Belén y San José Esposo. Las familias son la mayoría de una comunidad Sagrado Corazón de Jesús que pertenece a esa parroquia. De igual manera, Cáritas siempre presente, colaborando y bueno, en este caso, llamado a la solidaridad. Sí, seguimos llamando y están surgiendo otras cosas que nos prometieron, así que creo que vamos a poder trabajar con ellos en el después que pase todo. Porque lo que pasa es que generalmente en este momento siempre hay ayuda del municipio, de los bomberos, de Acción Civil, de todo, aparecen. Pero el problema está cuando ellos tengan que volver a su lugar y ahí tendremos que ayudarlos a gestionar también dónde van a vivir porque hay muchos que creo que no podrán volver al lugar donde estaban. O sea que nuestro trabajo desde el área de emergencia comienza más bien pasado todos los eventos, uno trata de seguir acompañando.